Bueno, me encanta la idea de que la familia Caribbean Cinema sigue creciendo, apostando algo en cine, las buenas salas de calidad y por supuesto, cómo no estar aquí apoyando este crecimiento. Y cuéntame, ¿viene alguna participación o alguna alianza con Caribbean? Bueno, todas las películas que hacemos desde Pop Productora, que es nuestra productora de cine, pues siempre están en la sala Caribbean Cinema, se distribuyen en sus cines y quién sabe este año pueden ver algo nuevo de nuestra casa productora. O de ti, o de mi, quién sabe, este año estuvieron viendo Cuando Te Toca, que fue una comedia chulísima, el año pasado estuvieron viendo Cero Positivo, también el documental Renacer y vamos a ver qué trae el último trimestre del año a nivel de producción. Perfecto, pues muchísimas gracias por responder a mí. Estas pequeñas preguntas. Un gusto verte y un beso a todos. Hey mi gente, aquí estamos con la Pito, ¿qué tal estás? Mi vida, mi amor, mi tesoro feliz y contenta, cuentechada. Dime, ¿qué te parece la apertura de este nuevo cine? Mi vida, lo que me gusta es lo céntrico que está. Aquí en la Plaza San Bill hay parqueo, el horario es espectacular. Óyeme, el ambiente que se siente mi vida es fabuloso, así que recomendarle a todo el público, mi amor, que ahora hay un lugar fabuloso aquí en San Bill para ver sus películas. ¿Y qué tipo de películas te gustan a ti? Mi vida, a mí me gustan todas, de acción. Ayer vi la película Bad Boys. Ah, Bad Boys. Me gusta acción, me gusta romance, cualquier película. Y me gusta ir solo al cine. ¿Y por qué solo? Hay gente que le tiene miedo a eso. ¿Por qué? Un día uno va solo al cine, uno compra su palomita, su refresco, ve la película, la disfruta. Porque cuando muchas veces tú vas con personas al cine, te distraes hablando con la otra persona, pendiente a la otra persona. Pero cuando tú vas solo, mi amor, te la disfrutas. O sea, ¿no te gusta que la gente te joda mucho viendo una peli? A veces. Hola, Melia, un placer de que estés compartiendo con nosotros esta semana. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te parece esta alianza de Cadillac y Palacios? Mira, me parece genial. De verdad que sí, hay que apoyarlo. Yo, desde ya, me siento comprometida en venir más a menudo a este cine para apoyar. Yo entiendo que el dominicano, si nos ponemos un poco más unidos y apoyar las cosas, se puede tener mejor resultado. No entiendo. ¿Qué hagas de apoyar? ¿Qué tú crees que se espera de Palacios de Cinecas? ¿Qué tú crees? ¿Viene algo para...? Mira, yo entiendo que vienen cosas nuevas. Porque de eso se trata, de hacer el cambio. Que la gente pueda notar el cambio en todo. Tanto como en la sala, tanto lo que se vaya a ofrecer, entre otras cosas más. Y también, sobre todo, en las películas que yo sé que van a promocionar por aquí. ¿Y viene la participación de Melia? ¿Cantará? ¡Puedo! ¡Puede, puede ser! Como el poder de Dios, que sea. ¿Qué te parece la apertura de este nuevo cine? Si tú supieras que esto es una indiscreción. Pero yo le había comentado a Sumaya, ¡ay, qué bueno que lo hable de usted! ¡Guau! ¡Picante el comentario! ¡Picante! ¡Picante no! Sino que Caribbean Cinemas es una cadena con la cual uno se siente muy identificado. Y además, el público, uno, como consumidor de cine, como visitar Caribbean Cinemas es una gran experiencia. Y para mí, el hecho de que este cine pertenezca a Caribbean Cinemas es disfrutar de la experiencia de Caribbean Cinemas en una nueva plaza. ¿Qué vienes con Esteban a ver al cine? ¿Qué tipo de película? Mira, el género que más me gusta realmente es el terror y la fantasía. Pero yo soy un romántico empedernido, o sea que te veo películas románticas. Y yo veo todo. Yo lo que no soy mucho de ver películas un poco medias comedia. Yo las comedias soy muy selectivo. Pero después de ahí, por ejemplo, yo veo terror, acción, películas de culto, películas festivaleras, como dicen muchos. O sea, yo sé como que variado. Imagínate, actor al fin, tú lo meto. Sumamente orgulloso y contento que nosotros podíamos hacer una remodelación de este cine para la época de verano. Cuando salen todas las películas grandes de verano. Cuando los muchachos están fuera de escuela para el verano. Y la mejor parte es que esto es un tremendo centro comercial. ¿Qué significa para usted el cine dominicano en general? El cine dominicano, yo creo que es algo que el país entero debe sentir sumamente orgulloso por los avances y por el éxito que ha tenido de producir películas de calidad. Y también de fomentar una industria internacional. ¿Y qué se espera de Caribe en Cinemas para el futuro? Seguir ofreciendo el mejor entretenimiento en el mejor ambiente. Y el ambiente hoy en día es la experiencia. ¡Gracias!